Soy un estúpido, soy un estúpido, soy un estúpido, soy un imbécil Acabo de quemar el DCO2D15, el hand A ver, un seguidor me preguntó que qué pasaba si por error yo colocaba la punta del osciloscopio en el neutro y el cocodrilo en la fase Le dije que nada, que si estaba aislado de tierra no iba a suceder nada Que en lo mucho se podía distorsionar la onda Y lógicamente es lo que se espera obtener Pero cometí un error grave de principiante Si bien es cierto, yo les comenté en un video anterior Que para medir tensiones alternas de la red eléctrica Había que eliminar la tierra del conector eléctrico Del cable power digamos del equipo para que la tierra quede en flote Nunca me acordé de que tenía conectado por detrás del osciloscopio el puerto USB hacia el replicador de puerto ¿Qué método? A través del replicador de puerto que si estaba con tierra en su cable power Obviamente él le entregó la referencia al osciloscopio y quedó en la escoba Bueno He querido documentar esta parte como parte 3 Esperando que exista una 3V o una 4V en donde repare el osciloscopio El punto fue que al comenzar a hacer la prueba Primero se apagó la pantalla Que lo tengo conectado por HMI al replicador de puerto Acto seguido dejó de responder el mouse Y tercero pum se apagó el osciloscopio Es decir la falla partió en el replicador de puerto Fue el replicador al quien le envié la fase al neutro Perdón La fase a la tierra Y por ende me llegó al osciloscopio Así que tengan mucho cuidado A la hora de realizar esa medida Con el tema del puerto trasero El puerto OSD Que obviamente también tiene que estar aislado de tierra Bueno son cosas que pasan Así que no me dejen un like Y lloren conmigo Vamos a ver como reparamos eso Y si no No me va a quedar otra que Quiero comprarme un Ritz o algo así Hasta pronto Y espero que con buenas noticias Que lo pasen bien